El Taller Inc. La G.M. Entonces tú eres mi hermano, no sea hipócrita. Yo soy el villano, mi hermano es Franklin. Vamos a sentarnos que tenemos que hablar un ching de mí. A los foques bombón, ching, ching. Vine a poner ley, Toño Stone el rey. G.M.A. nego para recordarte esos days. Aunque yo también me siento mal, no puedo dejar de recitar. Tú debiste de evitar el lío, con tus payasadas tienes todo el mundo aburrido. No me hables de cuartos que tú no tienes nada, ni un kikillo. En cambio, yo estoy bendecido. Tú eres una copia desde que naces, que no tienes clase. Panas vayas daces, los chelitos pases, paguen los taces. No te hagas loco, yo a ti bien te conozco. Tú vives la traición, por dos pesos mejor págale a bombón. Tú nunca vas a tener el rol de Toño Stone. Te enseñé a rapear, pero no te di mi don. Porque tú no eres real, tú no eres pana. Falsa es la palopana, entonces tú eres rana. Yo soy el Majinbe, deja de mandarme el mensaje. Que ya yo no voy a volver a ser tu pana. ¿Me entiendes? Esta canción yo la hago de corazón. No por tiradera, sino por sanción. No se le hace traición a los hermanos. Venga a San Pedro, todo el mundo a cantarlo. Esta canción yo la hago de corazón. No por tiradera, sino por mi gente. Oye, me vaquero, usted es un traicionero. A ti, nada más hay que hablarte de dinero. Pero eso yo lo sabía. Una vez que es rata, siempre es rata. Y tú eres una rata. A mí no me manden mensajes que no me interesan. Yo soy villano San Antonio Stone, el taller. No se le hace traición a los hermanos. Tú el que esté conmigo, que levante su mano. Pa' subir, no debiste de pisoteano. Y mucho menos jode con villano. Porque cuando yo me quillo, yo me toman. Usted es una rata, de la barata. No hable de negocio, porque usted no es nata. No hablemos de plata, de eso no se trata. Háblame de ti, tu humildad como artista y como persona. Tú no tienes mi respeto, porque tú eres un camaleón. León, párate frente al espejo pa' que veas a Toño Stone. Porque tú eres mi clon. Todo el mundo está claro, está activo con la información. Tus actos tan degradantes, ponen feo a San Pedro. Pero vino ya Toño Stone. Tú estás muy pobre de moral, perro. Ven, la vacuna que ya te fuiste en una. Dije que tú eres Wayne, pero es Marley la voz vaquero. Ok, tú estás más mezclado que un mixtape. Oye, don Juan, tú lo que deberías es de mantener tus hijos. Y déjate de echar la tonería, oíste. Maldito loco. Live DM. Esto es por Bombón. Por Alofoque, Anelda, Richard Sam, Villano Sam. Y por todo el que tú le hayas faltado. SPM, Villano Sam, Toño Stone. El taller. Gio Inc. Oye, ¿cómo dice? San Pedro. Esta canción yo la hago de corazón. No por tiradera, sino por sanción. No se le hace traición a los hermanos. Venga San Pedro, todo el mundo a cantarlo. Esta canción yo la hago de corazón. No por tiradera, sino por mi gente. Oye, me vaquero, usted es un traicionero. A ti, no más hay que hablarte de dinero. Live DM. En el producto.